Incomparables por su música Inigualables por su calidad Esta vez con la banda show espectáculo Líneo Tuscana La poesía hecha canción Canta Chitelo con sentimientos Con la banda show mira Tuscana Yo ya me voy lejos muy lejos Tal vez ya nunca regresaré Llevo grabado aquí en mi mente Tu hermosura y tu gran amor Ahora tú Santiago Ahora tú Santiago Este es el dialecto Que en mi patria chica Otuzco y Santiago de Chuco Porque ellos son y serán siempre Parte de nuestra cultura peruana Y salud Barcelona Con su banda mira otuscana Pepe Lucho Fuiste rosita muy delicada Con tus aromas me perfumaba Yo jardinero que te conozco Con tus espinas me haces correr Yo te lo pido Yo te lo pido yo te lo ruego Que no divulguen nuestro cariño Ya he encontrado otro camino Será la dicha mi felicidad Fui feliz entre sus brazos Fui feliz con tu amor Ahora yo me retiro Sin reproches ni rencor Si yo quiero adelante Si yo quiero adelante Si yo quiero de los dos Ya sabremos encontrarnos En el cielo anterior Dale, 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 dale Gózalo, gózalo, gózalo Zapatianito Como en el norte, Cholita Ahí Otra vueltecita La banda La banda Show espectáculo Gira otuscana Así te canta Chitero Gira santiaginista En la fiesta de Otusco Añañao es el jamón Es la chenguita Gózalo, 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 gózalo Gózalo, gózalo, gózalo A mí me gusta Cholita Muévelo, muévelo Trensadito Trensadito, trensadito De costadito, de costadito Suavecito Jali, 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 rico